¡Señoras y señores! Comienza el programa de todos los sanjualinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia Moreno. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana Icazati. Hola, buenas noches para todos. Bueno, se terminó la semana, se termina el mes. Empezamos el último mes del año, se nos vienen las fiestas encima. ¿Cuánto hace que hemos estado, nos parece, festejando el fin de año, no? Sí, rapidísimo. Ya estamos de nuevo. Estamos de nuevo. Una semana complicada en varios sentidos, pero principalmente para el gobierno nacional, porque muchas de las cuestiones pasaron por el Congreso. Es de las pocas cosas que no puede dominar y trata de hacerlo y no le ha ido tan mal para la cantidad de legisladores que tiene el gobierno. Pero el presupuesto está muy difícil que salga. Lo que pasó en la semana con la ficha limpia, terminó siendo una victoria para el gobierno, pero esas victorias pírricas, esas victorias que no sabes si al final estás perdiendo, porque una de las banderas que incluso lo había anunciado Milady en su momento, de la ficha limpia que era para que no estuviesen los condenados como candidatos. Ahora ha quedado en evidencia que aportó no votos, digamos, para que pueda el kirchnerismo no sacarlo. No ha sido una semana fácil. Ha habido dos cosas que demuestran que Milady no es más que un economista es un político que sabe de economía, pero como político es bastante hábil. Fíjense que fue una semana donde se reunía la Unión Industrial y que tiene varias cuentas pendientes con el gobierno. Por ejemplo, ellos consideran que no son igual las reglas de juego para lo que llega de importación que lo que produce la Argentina. Claro, ellos hablan de que la Argentina tiene un costo impositivo muy superior a países vecinos. Pero al mismo tiempo, Milady mete dos temas de los que habla más la gente. Por ejemplo, los precios tienen que trabajar. Este es un tema que hace más a la cercanía de la gente y la gente opina más de esto que de los problemas de la industria. O dice, por ejemplo, no es posible que se cambie de sexo el líder de los monos para tener que vengan sus lugartenientes a tener actividad sexual con él. Que en realidad no es eso, sino tener órdenes. Son sus lugartenientes que vienen a tomar eso. Pero como esto, me puse a pensar la cantidad de temas que hay que hacen la cercanía de la gente. Fíjense, por ejemplo, ustedes le plantean a la gente, antes que temas que pueden hacer al desarrollo nacional. Pero le plantean si los extranjeros deben pagar o no la universidad. Si los extranjeros deben pagar o no los hospitales. Son temas en que cualquiera se prende a conversar. Yo no tengo otro. Por ejemplo, si es lógico o no que a los judiciales se les considere la antigüedad desde que se reciben y no desde que comienzan a trabajar como cualquier hijo de vecino. Si es lógico o no que un presidente de la nación cobre 20 millones de jubilación mientras que el jubilado común no llega a 300 mil pesos. Aunque haya estado una semana. Aunque haya estado una semana. Sí, son temas que la gente los toma como ofensas propias. Quizás en el presupuesto inciden mínimo. Sí, sí, pero influyen en la gente. Por ejemplo, si es lógico o no que para un cargo técnico específico, supongamos, necesito un abogado, pero le pago por título. Y entonces, ¿cómo? Si no tuviera el título no puede pagárselo. O un médico. O un médico le paga el título. O si soy abogado y estoy en un cargo legislativo, me dan dos horas para hacer mis trámites. ¿Cómo? ¿Trabajar para el Estado o para qué? Son cosas que hoy están más cerca de la gente que los grandes temas. Y esto advierto que lo maneja bastante bien el equipo del gobierno actual, ¿no? Sí, tiene mucho manejo de redes porque la mayoría de esas cosas lo hacen a través de las redes. Y nos olvidamos, por ejemplo, hablamos de la casta, pero no de la cantidad de asesores que tiene cada legislador, de la cantidad de gente que puede trabajar en el Congreso de la Nación. Y eso no lo tocamos, no. Patricia Moreno, ¿qué temas tenemos? Vamos a destacar que el Ministro de Salud, Amilcar Dobladez, dijo que en la provincia ya hay 6.000 personas vacunadas contra el dengue, pero a partir de la próxima semana, que comienza el mes de diciembre, la metodología se va a cambiar y se va a incorporar más personas, previendo además que ya puede estar circulando con mayor acididad el mosquito y también la cantidad de dengue en la provincia. Joana, ¿qué tenemos? Sí, este fin de semana, este domingo, San Martín de San Juan se juega todo. Va a recibir acá en el Hilario Sánchez a Nuevo Chicago, obviamente buscando un triunfo, un 1 a 0. Un 1 a 0 le basta a San Martín para poder ser finalista de este reducido. Fernando Echenique es el árbitro, un árbitro un tanto polémico, pero sí te dieron una muy buena información desde los directivos de San Martín y es que ya no hay plateas, se agotaron las plateas, así que este domingo 19 y cuarto esperan tener el Hilario Sánchez completo. Bueno, lo importante es que depende solo de San Martín. Tiene que ganar. 1 a 0, 2 a 1, 3 a 2. El único resultado que le sirve es ganar, no importa por favor. Si gana, listo, tiene ventaja deportiva. Es así. Sí, tengo que decirlo. Bueno, ¿y después cómo viene la final? ¿Es a un solo partido? Sí, es a un solo partido y en cancha neutral. Que por el otro lado están los tucumanos y los mendocinos. Y la gimnasia de Mendoza. Bueno. Cualquiera de los dos es complicado. ¿Qué otro tema tenemos, Juanca? No, dentro de lo que se está hablando y se va a hablar bastante durante toda la semana, es qué va a pasar con el bono. Bueno, todavía no está definido, quedan varios municipios, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, terminan haciendo lo que va a ser el Poder Ejecutivo. Pero el lunes vuelve otra vez la paritaria con los docentes para la respuesta el martes. El martes vuelven otra vez y ahí va a terminar de definirse parte de esos temas. Bueno, yo vuelvo a insistir y en esto Patricia que está más cerca del tema educativo me puede dar la razón o no. Bueno, yo creo que hay que replantearse seriamente lo que es la educación en este país porque la inteligencia artificial impone nuevos desafíos, pero para todas las profesiones, para todas las cosas. Yo no sé si se lo están planteando o no, porque cada vez que hablamos de educación terminamos hablando de salarios, ¿no es así? Sí, pero paralelamente hay otra paritaria que se hace con la modificación. Por ejemplo, hoy en la legislatura ingresó un proyecto que es modificar el estatuto para lo que es los docentes que van a ingresar al sistema educativo. Quizás hay que modificar currículas y también las diferentes categorías de lo que es el sistema educativo. Pero es verdad, prima el salario porque es lo que llega directamente a los docentes del bolsillo. Y lógicamente, si el docente tiene que estar bien pago para poder enseñar con tranquilidad. Uno de los grandes inconvenientes hoy, Juan Carlos, por ejemplo, que tomen los cargos de los departamentos alejados, porque muchos no quieren tomar cargos, por ejemplo, Uyuno, Sarmiento y demás, por el traslado y los costos. Lo mismo pasa con los médicos. Y los riesgos también. Hoy una docente en esta semana tuvo un accidente, se volcó, iba a trabajar y volcó en San Martín. Giovanna, ¿qué más tenemos de deporte? Sí, ya se saben quiénes van a ser nominados a los premios B. Y otra vez, Lionel Messi está entre los candidatos, al igual que el Diu Martínez y al igual que Lionel Scaloni. Sí, todavía no hay fecha estimada, se estipula que sea en enero del 2025. Hay que tener en cuenta que estos premios, quienes votan, tienen que ver con los directores técnicos de las elecciones, un periodista especializado de cada país y a la vez todos los hinchas que estén registrados en la página de la. Bueno, hay en las redes sociales un dúo de guitarristas que nunca lo vamos a ver en la vida real. Pero son tan reales los dos tocando la guitarra. Messi es uno y el otro el portugués. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Pero están los dos perfectamente hechos con la inteligencia artificial, ¿no? Sí, hoy te hacen todo. Hoy te hacen absolutamente todo. Igual que nosotros estamos haciendo las fotografías en colores, pero también se puede hacer una película, todo se colorea fácilmente y se mejoran mucho tanto las fotos como los videos. Sí. Bueno, te parece que vamos a un corte. ¿Qué es lo que viene después? Vamos a hablar con Julieta Tarrés. Ella es economista, es la que está en la tarde de CNN Economía, para que nos dé un pantallazo bastante general de cómo ve ella lo macro y cómo lo está percibiendo la gente. Bueno, y el otro tema importante, lo va a anunciar Joana junto con Patricia enseguida, van a estar los finalistas de la ventana. ¿Cuánto van a ser? ¿Siete? ¿Van a ser ocho? Bueno, enseguida y en exclusiva se los cuenta Joana. Vamos a continuar. La provincia tiene dos destacadas boxeadoras, las dos mujeres, y específicamente Leonela Yudi, que estuvo hace unos días aquí, y ambas han reconvertido su vida. Hoy estamos con Cecilia Román. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Ceci. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, una campeona, has recorrido el país y has tenido una experiencia bastante linda. ¿Cómo comenzaste en esto del boxeo? Y empecé trabajando, en el último año de educación física, empecé trabajando en lo que es la parte física, de lo que es boxeo recreativo. Y bueno, después me enseñaron la parte técnica para que yo enseñara la técnica a la gente, y después me preguntaron si me animaba a hacer una pelea para experimentar, a ver qué se sentía. Y bueno, ahí empecé y bueno, no paré. ¿No tuviste miedo de los golpes? Sí, sí, bueno, justamente esa fue una de las cosas que me llamó la atención, el miedo que se siente cuando uno pelea, y me pregunté si siempre uno siente eso en todas las peleas, porque la primera vez fue terrible. ¿Y te pegaron? Sí. ¿Y tu familia qué te dijo cuando le dijiste que... Y que estaba loca, que estaba loca. No, no, a nadie le gusta, porque, claro, es un deporte de riesgo, todo el mundo cree que vas a llegar con la cara desfigurada y cosas así, pero bueno, a medida que van viendo que no es tan así, que bueno, eso va mucho de la mano del entrenamiento, como que se empiezan a aflojar. Aflojar, pero no que les gusta mucho, digamos. ¿Cómo empezaste? Porque además en ese trayecto también fuiste mamá, fuiste formando una familia, y son decisiones que se van tomando. Vas creciendo en experiencia, pero también en, digamos, responsabilidad. Sí, sí, así es. Mira, ahora que estoy más tranquila, uno piensa lo que ha hecho y no sé cómo hice. Hay cosas que pienso y digo, ¿y cómo hice en ese momento? Y bueno, uno saca recursos, arma las cosas como puede, con lo que tiene, y cuando lo quiere hacer, lo hace. Vos tenés dos chicos, ¿no? Sí, sí. O sea, que tuviste que hacer un parate entre peleas y los embarazos. Volver no debe haber sido fácil. No, de hecho yo pensé que iba a ser un motivo de dejar, dejar de boxear. Después me di cuenta que no, que nada que ver. Eran parates, como decís vos, que la decisión de continuar era mía. Obviamente no era lo mismo siendo mamá a no ser mamá. Pero bueno, yo dije, sí, voy a seguir. Y como te digo, uno va sacando los recursos, no sé cómo, pero cuando quiere algo, lo hace. El entrenamiento es bastante duro, ¿no? Yo he presenciado algunos y es realmente una cosa de resistencia, fuerza, y además al mismo tiempo tener la agilidad y la elasticidad, ¿no? Cosa que es difícil hacer un combo de todo eso. Sí, sí, no. El boxeo es bastante completo. Hay que aguantar mucho dolor, que es una de las cosas también, tener un umbral de dolor alto. Y todo, porque si no la pasás mal en la pelea. Entonces los entrenamientos tienen que ser los más intensos y completos posible para que la pelea después sea fácil. ¿Y cómo hace? Porque me imagino que, como decías, la primera fue muy dolorosa, la segunda habrá sido más o menos, pero hasta alcanzar ese umbral del dolor, además que luego al otro día, digamos, te levantarás más o menos enterita, ¿no? Y uno se acostumbra, somos seres de costumbres y uno se va acostumbrando. De hecho, cuando nosotros, por lo general a fin de año, uno termina y sabe que en diciembre no tiene pelea, por ahí es raro, sabe que diciembre y enero lo descansa un poco y en enero arranca de vuelta. Y cuando arrancas de vuelta y volvés a hacer sparring que te pegan, te duelen un poco los golpes hasta que ya te vas acomodando y ya te dejan de doler. ¿Has tenido que usar mucho maquillaje a veces para desimular algún golpe? No soy de maquillarme, pero las veces que me he maquillado, precisamente por los golpes. Y por ejemplo, esto también habla de una rutina de alimentación y de cuidados, ¿no? Porque a veces utilizar el frío, el calor también para reconstituir o componerse. Exactamente. Yo siempre digo que el cuerpo es como una máquina en lo que es entrenamiento, uno lo tiene que llevar al taller para entrenar al 100%, tenés que cuidarte de las lesiones, eso se hace con un buen descanso, con la alimentación y bueno, de vez en cuando el kinesiólogo, todo lo que sea de recuperación de cuerpo para terminar bien y rendir bien en los entrenamientos para llegar bien a una pelea. ¿Qué hacías? ¿Cuerdas, salto? De todo. De todo. Todo suma. ¿Bicicleta también? También. Todo suma, aparte de cada boxeador, cada deportista tiene sus características propias. Yo, por ejemplo, al estar bien entrenado, tenés que empezar a buscar cosas que te desafíen. Y bueno, una de las cosas que a mí mucho no me gusta, me cuesta, es la zumba, por ejemplo. Hacer zumba. Entonces yo, para sacarme de la comodidad del boxeo, tomé clases de zumba para obligarme a hacer cosas que el cerebro tenga que pensar y hacer cosas diferentes. Claro. Aparte, con paz, paso con paz. Exactamente. Y todo eso suma, suma porque uno cuando pelea hay una incomodidad terrible arriba del ring y bueno, esa incomodidad que, por ejemplo, yo me planteé haciendo zumba, después se traslada y te beneficia. ¿Hay alguna contrincante que decías, esto no me gusta, no juega limpio, que tuvieses ese temor cuando subís al ring? Y siempre, siempre te tenés que cuidar hasta el hecho de quiénes son los jurados y los árbitros. Hay árbitros que también son sucios. Uno lo va aprendiendo a medida que va haciendo pelea tras pelea y te tenés que cuidar vos, porque si no te cuidas, no tenés en cuenta todas esas cosas, la perjudicada sos vos en cuanto al resultado. Entonces, sí, uno empieza a fijarse quién es el árbitro, si dirige bien, si no, los jueces, quién es la rival, si por ahí juega sucio, ¿no? Todo eso siempre cuidamos. Sí, no, porque ustedes, por ejemplo, los aros, todo lo que hace billutería, tampoco podés usar los anillos, nada. Nada, nada de eso, por un tema de cuidado, ¿no? Cualquier, si tenés aro y te pegan, te podés lastimar la oreja. Y el pelo, porque he visto que las dos tenían, las dos, que San Juaninas boxeadoras, cabello largo, nunca tuvieron un... No, no, siempre, bueno, las trenzas, siempre usamos las trenzas, porque también el pelo en la cara te molesta. A mí me pasó en una sola pelea que yo, al tener pelo largo, me hice trenzas largas, entonces cada vez que pegaba se me venían las trenzas, agarró el técnico cinta y me hizo un moño. No, 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 me hice un moño así, después estuve para sacármelo. Dos horas. Pero claro, eso interfería en la pelea y bueno, esas cosas no pueden pasar. Ceci, ¿cómo decidiste dejar? Fueron muchos factores, la verdad que cuando uno es campeón y decide, son muchas cosas las que intervienen, para dejar es lo mismo. Una de las cosas que me paró obligadamente fue el físico, con una lesión que tuve en el pie, tuve que dejar de correr, no fui, me lesioné una sola vez en 17 años de carrera y cuando me volví a lesionar no me gustó, me paré, eso hizo que uno piense, evalúe un montón de cosas y bueno, me di cuenta de que habían cosas que habían cambiado, el hecho de parar y dejar de correr tres meses era un montón a esa altura de mi carrera, volver a empezar es un montón. Entonces ahí me planteé de decir, bueno, ¿qué hago? ¿sigo o no sigo? ¿Cómo? Porque no es fácil, ¿no? O sea, tenés una actividad muy específica y de alguna manera reconstruirte o buscar alguna alternativa no debe haber sido fácil. No, 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 la verdad que al principio uno como que no la quiere ver, que vos ya estás, te das cuenta de que tenés que empezar a dejar o buscar otra cosa y vos decís, no, no, yo puedo seguir, yo puedo esto, yo aquí, yo allá. Entonces, por experiencia ya en otros ámbitos de que es mejor a veces parar y dejar las cosas, como te digo, la lesión siempre te avisa algo. Entonces cuando yo dije me lesioné, me lesioné los pies, parar, no correr, digo esto es algo. Entonces, como te digo, eso me llevó a pensar, evaluar, darme cuenta, por ejemplo, que mis chicos estaban más grandes, darme cuenta. ¿Cuántos años tienen tus chicos? 16 años el varón y 12 la nena. Darme cuenta también que ellos estaban contentos de que yo estuviera en San Juan, por ejemplo. Claro, que tuviste mucho tiempo entrenando en Buenos Aires. Exactamente. Eso también fue como darme cuenta que a mis hijos les gustaba que yo estuviera y así. Varias cosas que, bueno, un día dije, bueno, Ceci. ¿Y el estar en Buenos Aires te sirvió de algo? Porque sola, en un lugar, aparte con una disciplina que no era la común. Muchísimo, sí, la verdad que muchísimo. Buenos Aires, el boxeo allá está mucho más alto que acá en la provincia. El hecho de dedicarme solamente a entrenar, porque yo entrenaba, comía, dormía y nada más. Esa era toda mi vida. A mí fue el modelo que a mí me sirvió y en el que yo creo. Por ahí uno habla de los deportistas que tienen que trabajar y demás. Y uno valora el sacrificio que hacen, pero considero que no debería ser así. Sí. ¿No? Porque uno, en mi caso, que era un deporte de riesgo, yo no sabía en qué pelea era la última. Claro. Y cómo podía quedar. Porque es así. Entonces, por ahí uno, como te digo, felicita a alguien que hace un doble esfuerzo de que trabaja y demás. Pero si empezamos a pensar un poquito, hay que cuidar a ese deportista que nos representa, ¿no? Y darle, bueno, las condiciones que logré yo. Eso también es todo un trabajo que tuve que hacer para poder sostener la actividad y dedicarme solamente a eso. Y como te digo, en Buenos Aires era entrenar, comer, dormir y pensar todo el tiempo en la pelea, en el boxeo, en mejorar, en estar a un nivel. Tuve la, no sé si suerte o bendición de poder entrenar con un equipo, con las mejores boxeadores de la Argentina, que eso hoy día yo lo veo. Tenía una ídola que la conociste, ¿no? Exactamente. Y decir, yo estuve entrenando con ellas. Nombrámela porque realmente... Marcela Acuña, la Tigresa, Jessica Bob, Erika Faría, digamos, boxeadoras, que te vean todas, exactamente. Y estar a ese nivel exigía un montón. Y la única manera que yo encontré de poder estar a ese nivel era yéndome allá. Y la más chica también, digamos que la edad de ella y la tuya, vos eras mucha más chica. Exacto. No tanto ahí. Sí, pero... Y bueno, yo hice el sacrificio, me funcionó. Así que, como te digo, cuando tuve que tomar la decisión de dejar, hice bastante, hice más de lo que yo había pensado que podía llegar a hacer. Y en esta nueva etapa, porque antes tenías que tener resistencia, digamos, fuerza y demás, pero no músculo. Y ahora, al revés, tenés que tener músculo. ¿Cómo haces? Y ahora me está costando. Me está costando porque, claro, en el boxeo era todo al revés. No tenía que tener tanta musculatura, porque tenía que pesar un peso determinado por mi categoría. Tenía que tener mucha resistencia, que es algo en que yo siempre me destaque. Yo hoy día, en culturismo, no. Es al revés. Y bueno, me está costando lo que es la hipertrofia, porque fuerza tengo. Pero para la hipertrofia hay que despertar los mecanismos, justamente, que estaban dormidos en el boxeo. ¿Tienes que hacer más horas o más intenso? Es mucho más intenso. La alimentación es sumamente fundamental, que eso también es una de las cosas que me está costando. Porque yo siempre me he cuidado y, bueno, el boxeo te alimentas para rendir bien. Acá yo me tengo que alimentar para que estéticamente se produzca la hipertrofia. Y uno dice, no, pero si siempre te cuidas, pero es diferente. Es muy ordenada la alimentación, hay que pesar. Es muy prolijo todo. Y si te equivocas en algo, se nota. Se nota. ¿Y cuántas horas entrenas ahora? Ahora entreno dos horas todos los días en la mañana. Es lo que estoy haciendo. Y bueno, y esperando también es todo un proceso. Recién voy a, en marzo del año que viene, voy a cumplir un año de entrenamiento de hipertrofia, creando un cuerpo que sea competitivo. Porque crear masa muscular es difícil. Y más en las mujeres. Y más después de los 40 años. Entonces, bueno, hoy tengo la paciencia y sé que es un trabajo de hormiga. Pero bueno, un día se va a enterar el cuerpo que hemos cambiado de disciplina. Para el otro lado. Y por ejemplo, hay alguna vez que decís, bueno, hoy me voy a sacar el gustito, hago guantes un ratito. Sí, sí, los días sábado entreno boxeo. Sí, lo necesito. La verdad que siempre digo, la descarga emocional y psicológica que uno hace boxeando, es, no la cambio por ningún deporte, he practicado varios. Y sí, necesito ponerme los guantes, digamos, las manos me piden. Así que los días sábados hacemos. ¿Y te llaman todavía por ahí? Por ejemplo, ¿hay alguna pelea en este lugar? ¿Llamemos a Ceci o...? Sí, sí, este año he recibido cinco llamados para pelear en el exterior, acá en Argentina. Y bueno, comentarles de que no, que ya me retiré y no sigo peleando. Y como ellos ven que sigo, por ahí subo video entrenando y que sigo estando en forma, por ahí hay gente que considera o cree que todavía puedo seguir peleando. ¿Y en la parte económica te ayudó, te ha quedado algún rédito o realmente ha sido mucho sacrificio como para vivir, digamos, cómo? No, sí, sí, la verdad que pude mejorar mi vida. Sí, yo tuve que aprender a administrar mejor la, digamos, la plata que uno va ganando en las peleas porque también tenés que ir invirtiendo en cada preparación. Que bueno, esa es otra cosa que pasó para dejar de boxear. Cada preparación es una inversión. Nosotros no tenemos un calendario. Como podés pelear en el año una vez, no podés pelear, podés pelear dos, tres veces. Y esa era mucha incertidumbre, más la incertidumbre que estaba el país el año pasado con la elección de quien salía presidente, ¿no? Ese también fue un punto que me llevó a decir, no, mejor me quedo acá en San Juan porque no sabía qué iba a pasar a nivel económico. Como te digo, uno invierte meses entrenando y a veces no lo recuperas en la pelea. Y como profesor de Educación Física, ¿estás haciendo alguna actividad, dando clases? Sí, sí, retomé lo que había colgado cuando decidí viajar a Buenos Aires. Retomé la función de profe de Educación Física. Volví a dar clases. De hecho, me volví a reencontrar con exalumnos. Y bueno, ya me han dicho que no me vuelvo a ir. Y hoy, por ejemplo, vos ves que esto, esta experiencia de ustedes, ¿no? Ser sanjuarinas, ser mujeres, que boxean. ¿Has despertado el interés de otras chicas? ¿Ves más chicas en el boxeo o no? Sí, 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 sin duda. Porque, como te digo, así como mi mamá pensó que yo iba a estar desfigurada o que iba a terminar mal, somos ejemplos de que no, de que se puede, de que no te van a desfigurar la cara, que hay camino para la mujer. Tienes que saber entrenar, buscar un buen equipo que te vaya acompañando. Y qué bueno que es posible. Viste que las madres dicen por ahí, todavía es muy chica, no quiero que la golpen. ¿A qué edad vos considerás, vos empezaste a los 23 años, ¿a qué edad considerás que es bueno que pueden empezar a hacer este tipo de deporte? Y mira, hoy las chicas, a los 14, 15 años, ya pueden comenzar. Por ahí hay mamás o papás que quieren, y eso está bueno que acompañen. Después tenés otros que no. También diste defensa personal, ¿no? Estoy, estoy exactamente fusionando lo que es el boxeo con la defensa personal, que es una cuestión que siempre la gente me preguntaba. Entonces, bueno, ahora que empecé a dar clases, estoy dando clases de boxeo recreativo, digo, bueno, vamos a incursionar en esta otra área que a la gente también le interesa. De hecho, el sábado 30, mañana, vamos a estar dando la última clase de boxeo y defensa personal. Justamente para cubrir esta necesidad que se la plantea a la gente, y bueno, volcar un poco la experiencia mía también. ¿Dónde lo vas a dar, Ceci? Es en el gimnasio Fitness Center Gym de Trinidad, por Tucumán, antes de Pedro de Valdivia, mañana 9 y cuarto. Vamos a empezar, son tres horas de clases, donde vamos a ver, la temática es el arrebato. Entonces vamos a ver, sí, 100% de boxeo, aplicada a esa situación en especial de lo que es una situación que puede pasar exactamente en la calle. Muy bien. Bueno, ha sido un placer realmente y vamos a seguir porque realmente estás haciendo muchas cosas, te has reinventado y estás ayudando a gente a saber defenderse y también a practicar un deporte que es bastante lindo y una actividad que también ayuda, ¿no? Para desestresarse es muy buena, ¿no? Sí, siempre digo eso. La gente cuando me pregunta qué tan bueno es el boxeo, le digo, mira, lo que yo siempre destaco es cómo te desestresa. La gente a veces viene con una cara al gimnasio y se va feliz y se imagina, me dice, ¿me puedo imaginar tal persona en la bolsa? Sí, le digo, vos dale. Así que eso está bueno. Como te digo, uno transmuta, cambia, libera todo eso por ahí negativo. Y como te digo, compartiendo esa experiencia que yo también la viví y también incluyendo, hay mucha gente que se limita por la edad, que yo les digo, acá no hay edad. Yo les acondiciono cada ejercicio, cada técnica para que la persona de 60, 65, 70, tengo alumnos de 71, 75, puedan hacer boxeo, que es una actividad que a mucha gente le gusta, pero no se anima porque tiene miedo. Ya, animarse. Así que sí. Un gusto y bueno, vamos a seguir en contacto. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos vamos a ir a una pausa y enseguida vamos a conocer a todos los concursantes de lo que es este concurso, valga la redundancia, de Intérpretes de la Ventana que llega a su final. Hay grande expectativa y realmente hay valores que son de lujo. Volvemos enseguida. Y ya vamos en la recta final del concurso de Intérpretes de la Ventana y realmente hay bastante expectativa. Comenzaron una gran cantidad. Han quedado de entre ellos realmente aquellos que han sido seleccionados por el jurado y también por el público, ¿no? Porque hemos recibido muchos llamados. Y Johanna, ¿quiénes serán quienes van a actuar el día 15 disputándose el gran premio? Bueno, la idea, Pata, es que podamos ir conociendo a cada uno de los participantes, de estos finalistas, que terminaron siendo seis, después la producción decidió que iban a ser siete y finalmente, por pedido de la audiencia, por pedido del público, van a ser ocho los finalistas que van a estar este 15 de diciembre en el Teatro Municipal. Así que si te parece, los vamos a ir conociendo de a uno. Bueno, ellos, padre e hijo, Rodrigo y Rolando Sánchez. Él es empleado de comercio. Rodrigo tiene 15 años, desde los seis años que asiste a la orquesta escuela, por ende, uno de los instrumentos que toca es el violín. Y esto viene de familia, así un montón, el abuelo tocaba la guitarra. Así que, bueno, esos son Rolando y Rodrigo Sánchez. Escondido me han pedido y escondido te hay de dar. Escondido a medianoche y escondido al aclarar. ¡Vuelta! Salí, lucero, salí, salí, que te quiero ver, aunque en las nubes te tapen, salí, si sabes querer. En la fiesta de la minga, escondido he de bailar. En el cepique de bombo, las penas se te olvidan. ¡Y se acaba! Salí, lucero, salí, salí, que te quiero ver, aunque en las nubes te tapen, salí, si sabes querer. Bueno, ¿y con quién seguimos? Seguimos con el participante número 2, su nombre es Franco Pacheco. Tiene 26 años, él se dedica al rubro de la gastronomía, toca la guitarra y también empezó a relacionarse con la música cuando era adolescente, alrededor de los 17 años más o menos, y toca más que todo el género del folclore. Así que, Franco Pacheco. Ya me estoy acomodando en este instante del tiempo. Tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios los besa el tiempo. Tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios los besa el viento. Bueno, vamos a conocer a la número 3. En este caso, Valentina Echegaray Mareca, su nombre artístico es Gypsy. Gypsy Jack ganó este concurso. Lo hizo en el año 2021. Hoy tiene 16 años y quiere seguir triunfando con la música. Ha tenido la posibilidad de tener temas propios y de seguir especializando en lo mismo. Así que, Gypsy. Cuando se llenó la luna, vi tu rostro en una estrella, y en cuanto comprendí lo bella, que sentí yo no estar a la altura. Como entendí que nadie es perfecto, por tu carencia de cordura. Pero es que son tus mismos defectos, que te hacen ser una ternura. ¿Y seguimos con quién? Seguimos. Su nombre es Lautaro Ortiz. Tiene 18 años, es del departamento de 9 de julio. Quien le empieza a inculcar esto por la música es su hermano. Y más que todo también por el género del folclore. Así que, Lautaro Ortiz. Yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta, por andar de gira el corazón, un montón de errores cometió. Realmente son todos muy buenos. Va a ser una difícil tarea la que tenga más de un centenar de jurados que van a participar en la edición del 15 de diciembre. ¿En dónde va a ser? Va a ser en el Teatro Municipal, ahí enfrente de la Plaza 25 de Mayo. Todavía creo que el horario va a ser a partir de las 21, obviamente está todo el público invitado. Bueno, vamos a seguir conociendo, porque tenemos todos y en gran mayoría jóvenes. Este chico se llama Tomás Puebla, también tiene 18 años, ha terminado o está terminando ahora, digamos en este tiempo, en el Colegio Don Bosco, este último año. A veces le ayuda a algunos tíos a repartir soda, tiene como deporte el rugby y también se dedica más que todo al género del folclore. Su nombre, Tomás Puebla. Mi voz te llamará y un rezo llorará en la guitarra de mi cruel tormento Y en esta soledad, la noche me dirá la coplatrice de mi fiel recuerdo Y en esta soledad, la noche te dirá la coplatrice de mi fiel amor ¡Qué lindo! Y seguimos con... Seguimos con Santiago Ferrer. Tiene 15 años. Santiago es oriundo del departamento de Causete y desde muy chiquitito está interesado por la música. Él en este momento tiene una profesora de guitarra llamada Adriana Miranda. Así que Santiago Ferrer. A mi negra le han dicho bellas mentiras, bellas mentiras ¿Qué culpa tengo yo si ellas me miran, si ellas me miran? ¿Qué culpa tengo yo si ellas me miran, si ellas me miran? Si nací guitarrero y cantor, déjenme con mi vieja costumbre Que mi negra nunca se enoja, si ella es la dueña de mi cariño Pero a quién no le gusta farrear, cantando tonada y chupando por ahí ¿Y ahora? Bueno, ya vamos con el número 7. Si es una banda de rock, su nombre es Más LED. Está integrada por Marcos Castro, Santiago Castro, David Joffrey, Leonardo Navas y Ariel Bustos. Algo que hemos tenido mucho en este concurso es que han venido muchas familias, mucho padre e hijo. En este caso la banda también está conformada por padre e hijo y amigos que han sido de otros proyectos y ahora se unen en esto, en la banda Más LED. Son del departamento de Rivadavia y bueno, los vamos a escuchar. Son del departamento de Rivadavia y bueno, los vamos a escuchar. Es la única banda de rock, ¿no? Sí, es la única banda que tenemos de rock. Y bueno, vamos a conocer al último finalista que va a estar este 15 de diciembre y su nombre es María de las Mercedes Orga. Ella es médica veterinaria, ella nació en Buenos Aires, pero hace 15 años decidió que San Juan iba a ser su ciudad, su destino. Así que se vino, formó familia, tuvo hijos, está relacionada con la música hace muchos años también. Así que María de las Mercedes Orga. Y lo que vivimos ayer, tan solo recuerdo es, ya nunca quiero volver a revivirlo. No quiero saber dónde andarás, me conformo yo con olvidar. Y ya que el amor se apagó, el fuego de la pasión, es poco lo que quedó, son los cerizas. Y si alguna vez te vuelvo a hallar, que sea muy feliz. Voy a desear a Dios que te vaya muy bien, que encuentres otro querer. No lo vuelvas a perder nunca en la vida. Realmente va a ser imperdible. Vamos a convocar a todos los que quieran participar porque esto es abierto. Van a ser en el Teatro Municipal. Recordamos el día 15. Es domingo, 15 de diciembre. A partir de las 21 horas van a poder disfrutar de la gran final del concurso de intérpretes. Y algo que me gusta mucho de la ventana es que son la mayoría jóvenes. Son bastante adolescentes o jóvenes, adultos. Y es como todos dicen, la ventana termina siendo de algún modo una ventana para que se muestren al mundo con sus talentos. Muy bien, nosotros vamos a ir a una pausa. No se mueva desde su lugar porque ya viene una entrevista que es imperdible con Julieta Tarrés, una periodista destacada. Y como siempre, más información en la ventana. Estamos con Julieta Tarrés. Julieta es economista, pero aparte puedo escuchar todas las tardes en CNN Radio con dos horas. Dos horas. Gracias, Juanca. ¿Cómo estás? Sí, me encanta discutir. Él disfruta de las discusiones. Lo que no tolera es que no se lo deje hablar. O que no se lo deje hablar. A él no le gusta la mentira. A él no le gusta la mentira. Y hay problema. Cuando dice uno a uno de economía, es interesante porque uno también con la discusión aprende. No solamente porque él es el presidente, sino que es un debate sobre economía entre varios, incluso todos formados de la misma manera. Probablemente encuentres una nueva idea en tu cabeza que antes no tenías o que no habías tenido en cuenta. Y eso está bueno. Para vos, como alguien que siempre se ha regido con, porque por más que se pueda discutir, hay cuestiones que son de una forma. No, no podés dar la vuelta. La teoría. Y en donde muchas veces desde la política te hablaban de economía queriéndote convencer cosas que vos sabías que no eran ciertas. ¿Cómo lo tomas? Real. A ver, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. ¿En los índices de inflación? Sí, vamos a poner un ejemplo. Históricamente en la Argentina tuvimos índices de inflación de dos dígitos. Si promediamos los últimos 90, 80 años, la inflación promedio te da más de 70 y pico, 80 por ciento por año. Sacando los 10 años de convertibilidad en los que no tuvimos inflación o que prácticamente hubo muy poca inflación o deflación en algunos años. Eso te indica que somos una sociedad no normal y somos una sociedad muy tolerante. Es decir, toleramos lo no convencional. El mundo en general vivió años sin inflación o con inflaciones modernas y normales, bajas. Y Argentina vivió prácticamente todo su último periodo de vida moderna con mucha inflación. Entonces, la discusión en la Argentina era de dónde provenía la inflación, cuál era el origen. Una discusión saldada en el mundo. En el planeta Tierra nadie discute que el origen de la inflación es monetario porque hay prueba empírica suficiente y evidencia para mostrar que eso es de esa manera. Pero en Argentina, como el público sabe lo que es la inflación pero no la estudió, puede llegar a creer en una teoría de... Por ejemplo, ahora hay una teoría monetaria moderna que se ha discutido mucho afuera que dice que la inflación tiene muchas causas, no tiene una sola. Bueno, esto se terminó el año pasado cuando ganó Milley. ¿Por qué? Porque él es uno de los economistas académicos más fervientes defensores de que la política monetaria es la que controla absolutamente los precios. Digamos, hay una inflación que en todo el mundo que tiene que ver hasta con el crecimiento de la sociedad. Claro. Que sea una inflación lógica. Claro. A eso los manuales de economía no les llaman inflación. ¿Qué es inflación? La definición podría ser la depreciación de la moneda o podés darlo vuelta y decir la suba generalizada de los precios. Hay una biblioteca de la economía que toma una y otra que toma otra. Es como si fuera lo mismo pero no es lo mismo ideológicamente hablando. Para el gobierno nacional, en este caso para el presidente de la nación la inflación es la depreciación de la moneda nacional. ¿Cuál es la misión del Banco Central? Defender tu moneda. En este caso el Banco Central argentino debería defender el peso. Si el peso se deprecia, el Banco Central está haciendo mal su trabajo. Si la Reserva Federal o la FED en los Estados Unidos, que es el Banco Central de los Estados Unidos, deja caer el precio del dólar, está haciendo mal su trabajo. Si lo hace apreciar, está haciendo bien su trabajo. Esa sería la lógica binaria. Con un Banco Central con peso. Claro, con peso es decir independiente, que tiene la posibilidad de tomar las decisiones que quiera tomar. En la Argentina históricamente el Banco Central siempre estuvo supeditado a la política de turno. No importa de qué color político sea el gobierno o haya sido el gobierno. El Banco Central era algo así como un asistente financiero de lo que necesitaba el tesoro del Estado Nacional. Lo que está pasando ahora no es que se haya descoordinado esa relación, sino que el presidente entiende la importancia de la independencia de este Banco Central, que en algún momento él imagina que no va a existir más, simplemente por el hecho de que dice que no necesitas un Banco Central para hacer política monetaria, que se lo puede hacer un ministro de Economía, y que vos no necesitas emitir siempre y cuando no haya demanda. Si ahora, en el 2025, crece la economía, como no hay más peso circulando que los que hoy demanda la gente, va a haber que emitir, porque va a crecer la economía. Si la economía tiende a crecer y vos no lo acompañás con emisión monetaria, le cortás la posibilidad de crecer. Entonces, eso es un hecho de la realidad y de los manuales de economía. Eso él lo sabe. Es decir, hay una base entre la economía y la base monetaria. Claramente. Siempre hay una relación. Nosotros le decimos coordinación, porque si vos no coordinás esas variables, podés perjudicar con la no emisión el crecimiento del año siguiente. ¿Por qué? Porque vos decís, crece la población, crece la actividad, hay incentivos a que vengan inversiones para que luego la economía sea más grande. Si vos no acompañas con los pesos, que es tu moneda de curso legal, ese proceso la estás retrasando. Y otra cosa que está pasando es que se está dando el efecto de que hay menos compra de dólares, porque hay menos pesos, pero también porque la gente ve que el dólar no se mueve y que el peso se aprecia con las tasas de interés. Entonces, ese fenómeno hace que... ¿Pero hay menos compra de dólares o ha empezado a salir el dólar que estaba guardado? Bueno, es lo mismo. Eso lo dijo el propio ministro Caputo, que va a tener que sacar sus dólares. Es correcto, pero hay menos compra de dólares. Es decir, vos compraste dólares durante cinco años y los guardaste. Ahora no vas a comprar nuevos, o sea, lo que tenías. Digamos, pero hay lo mismo una base de dólares dando vuelta que no se ha achicado. Esa cantidad de dólares circulando tiene que ver con el blanqueo, con este sinceramiento fiscal que se está dando hace tres meses en el aspecto cash, o sea, todo lo que fue financieramente considerado contado. Todo lo que viene después, hasta el 31 de diciembre, van a ser blanqueos de propiedades, de títulos, de otros activos. Pero el blanqueo del efectivo ya está. Eso llegó a un récord que no había superado ni siquiera el blanqueo de Macri en ese aspecto. Macri tuvo un blanqueo mucho más importante, pero este va a ser un blanqueo interesante si llega a unos 50, 60 mil millones de dólares. El dólar hoy a 1.100. Sí. ¿En un dólar real? Yo creo que sí, porque yo soy de las que piensan que el precio te lo da la oferta y la demanda. Entonces, si no hay un público corriendo detrás del dólar y el dólar... A veces se sostiene. Claro. Artificialmente. Claro, vos hablás del dólar... Pero el dólar... Esa cuestión artificial sube. Vos te refieres al dólar oficial, pero el dólar blue no tiene ninguna regulación. Y si el dólar blue está en 1.135 ahora, ¿cuál sería la intervención ahí? Ninguna, es oferta y demanda. El dólar blue puede... El dólar blue puede estar intervenido a través de los bonos, sí, correcto. Pero el dólar blue está libre. Y el dólar blue es un mercado que creció en los últimos 6 años tres veces en volumen. Era un mercado marginal en la era Macri, cuando el dólar era uno solo y no había cepo. Y con el último cepo del 2019 y en adelante, todas las regulaciones que se fueron haciendo cada vez al cepo más robusto, lograron que ese mercado tuviera un volumen de 3, 4 veces lo que era. Ese dólar no tiene ninguna intervención. O sea, si vos querés hoy comprar dólares en una cueva, vas con pesos y te los venden al precio del mercado del día. Y si querés vender los dólares en la cueva, te los venden y te dan pesos. Para la economía real, ¿es tan importante salir ya del cepo? Es importante, el cepo lo que genera es una distorsión en general. Pero para las inversiones es peor. ¿Por qué? Porque si vos tenés cepo y vos tenés dinero para traer de afuera, para cualquier proyecto, suponete uno minero, antes de traer el dinero, si vos no estás en la Argentina lo vas a pensar dos veces, porque el cepo implica que entras con dificultad pero no podés salir. Entonces, ¿quién entraría con algo a un lugar si después no le dan la libertad de moverse y volverse a ir? Nadie. Es en la lógica humana, en el espíritu... Lo que ha pasado en los últimos días. Exacto. Entonces, la lógica de quitar completamente el cepo, todas las regulaciones de ese corralito monetario, podemos decir, es esa. Es salir de ahí. Ahora, pensemos el cepo como una serie de medidas todas compiladas. Todos los días sacamos un poquito una pata del cepo. ¿Estamos activándolo? Todos los días hay una regulación que desactiva una capa del cepo. Poder importar puerta a puerta por más cantidad de plata y con menos impuestos es una salida del cepo. Poder ir a comprar dólar MEP sin restricción es otra salida del cepo. Poder transferir dinero entre cuentas en dólares de personas distintas es otra desregulación del mismo cepo. Y así podemos enumerar muchísimas. Entonces, todos los días vos vas a tener una restricción menor. El día que levanten el cepo, probablemente no te enteres. Lo único que vamos a notar, creo, como consumidores o como personas físicas, las empresas de estos ya lo ven desde otro lugar, es el día que se unifique el tipo de cambio, que haya uno solo. Que ya no estemos mirando si hay uno BLU, si hay uno MEP, si hay uno contado con liquidación o si hay uno oficial. Va a ser uno solo. El día que haga la unificación cambiaria, ese día vamos a tener quizás la principal levantada del cepo de esta gestión. Y si pasa como pasa en Brasil y Chile, que ni siquiera la persona común se fija en el dólar. Claro. Pero yo creo que en Argentina no se va a dar. Yo creo que faltan muchas décadas, muchas generaciones pensando en una sola moneda. Quizás puede ser el dólar, no el peso, pero hoy le comentaba a alguien que en lo que va del año, la moneda que más se apreció en el mundo fue el peso argentino. Y eso tiene que ver con la confianza que la Argentina... El negocio este año ha sido el dólar. Exacto. Si vos compraste dólares en enero, perdiste plata contra la inflación. Mucha, perdiste más del 80%. ¿Por qué el ciudadano común todavía no ve en su bolsillo lo que quizás a nivel macro lo pueden ver los económicos? Bien. El ciudadano común, vamos a tomar un promedio. El ciudadano común trabajado en relación de dependencia, su salario, como en muchos casos tiene convenio laboral, se está acercando a la inflación. Promedio. El ciudadano común que tiene ingresos independientes, seguramente no pudo ajustar en función de los precios, entonces está por debajo de la inflación. El ciudadano común que trabaja en el Estado está más de 20 puntos por debajo de lo que crecieron los precios. ¿Por qué? Porque los estados provinciales y el Estado Nacional no les dieron aumentos suficientes... No, en diciembre, enero fue... Exacto, exacto. Entonces ellos están muy atrasados. Y ni hablar de los informales que están incluso por debajo de los ciudadanos que trabajan en el Estado, en los estados. Entonces, hay una parte de la población que ya hizo el catch-up, es esto de alcanzar lo que valen las cosas. Hoy tiene la capacidad de comprar lo que necesita y también hasta puede ahorrar. Es una parte de la población reducida. Después tenés una gran parte de la población que todavía está en la carrera de poder llegar hasta fin de año a cubrir la canasta básica y los servicios. Y después tenés una población relegada, que ahí también entran los jubilados, que todavía tienen que hacer... achicar la brecha. Tienen que hacer ese catch-up de nuevo para poder lograr cubrir todos sus consumos sin tener que pedir prestado o tener asistencia. Eso va a llevar un tiempo porque todavía los precios se están acomodando. Todavía hay acomodamiento de precios relativos. Los regulados se van a seguir moviendo. Los alimentos, sorprendentemente, están llegando a un piso que no habíamos visto. En el último mes, alimentos subieron solamente 1.4% en todo el mes. Lo que pasa es que los fabricantes de alimentos plantearon un dólar que nunca llegó y han tenido un margen bastante amplio. Sí, el gran problema con los supermercados sobre todo, yo no digo que esté perdiendo plata, pero el gran problema con lo que pasó entre diciembre y hoy es que quienes vaticinaron o proyectaron una economía para este momento, o sea, para el futuro en ese entonces, decían que el dólar iba a estar en 2.800, en 2.500. Entonces todo el mundo se imagina un dólar de 1.300 subiendo a 2.500. Entonces ajustaban precios por las dudas. Es decir, yo adelanto ahora el precio, me hago de stock y empiezo a vender a medida que puedo. Lo que ocurrió con el dólar no solamente es que no llegó a ese nivel, sino que bajó. Cuando Massa se fue del gobierno, el dólar estaba en 1.300, hoy el dólar está en 1.135 y probablemente, y el MEP está en menos, está en 1.050, y probablemente con el último tramo del blanqueo puede llegar a bajar un poquito más. No se va a sostener mucho más tiempo en este precio, porque es un precio de piso. En algún momento el dólar tiene que volverse a acomodar, porque es una variable más de la economía. Pero lo cierto es que el que traició o puso el precio mucho más alto en función de un dólar tan alto, le pasaron dos cosas. O como decís vos, hizo un colchón grande, o dejó de vender y tuvo que empezar a acomodar o a vender promociones, porque no tenía consumidores. Exactamente, porque aparte se cayó un poquito el mercado. Y más si tenés stock de mercadería perecedera. Si vos compraste alimentos, el no perecedero puede aguantar un año, pero el otro lo tuvo que rematar. Y vos pensá que el margen que tiene un supermercadista, un comerciante, es bajo y vende por volumen. Si no rota la mercadería, no tiene negocio. Hay cosas que te dicen, por ejemplo, Argentina todavía está atrasada en servicios. Sí. Pero vos lo ves, en dólares no está tan atrasado. Ah, vos decís los precios. Los precios de... Ok, ¿en servicios está atrasado en todo? No en calidad, sino en precio. En precio. Pero a su vez, los costos argentinos son menores que los que tienen internacionalmente esas empresas. Es posible, sí. ¿Por qué siguen diciendo que está atrasado? ¿Por la carga impositiva? Es posible, sí. Depende de qué servicio tomemos, pero la estructura de cómo se arma el precio, por ejemplo, en la electricidad, lo que notamos es que la diferencia que falta para pagar la totalidad de la factura de un consumidor no es mucho. Serán entre un 20 y un 18%. El problema es que un tercio de ese servicio que pagamos son impuestos. Pero además está la generación de esa energía. Y la generación de esa energía recibió subsidios históricamente. Y entonces tenía subsidio en la distribución del transporte, también tenía subsidio, que ya en el interior no ocurre, pero tenía subsidio para todo el país en la generación. Ese problema que ahora se está saldando probablemente lleve los precios de la energía a un nivel en el que nosotros nunca imaginamos que íbamos a tener, sobre todo si no tenemos conciencia en el consumo. Si comparamos la energía eléctrica o el consumo de energía eléctrica en Argentina respecto a países del mundo, nosotros consumimos mucho más que en países desarrollados, pero pagamos en proporción. Esos países pagan mucho más por la energía. Entonces, lo que ocurre es que la gente cuida más el uso de la energía afuera que lo que cuidamos en Argentina. Y el otro factor es que de golpe tuvimos que hacer lo que nosotros llamamos en economía esto de el traslado de recursos entre canastas, es decir, transferencia de plata entre las canastas de ocio y de servicios básicos. Yo antes me daba el lujo de, por ejemplo, salir a comer una vez por semana y pagaba poco de electricidad. Ahora la electricidad se triplicó, entonces yo tengo que elegir ¿salgo tres veces por semana o pago la electricidad? Y bueno, prefiero el confort antes que comer afuera, entonces tengo que salir una vez por semana o por mes, por ejemplo, y pagar la electricidad, que es la factura que llega a mi casa. Esos movimientos de economía también. Cambian todo. Cambian todo. Ahora, yo acabo de volver a Estados Unidos, estuve también en Europa este año y lo que noté es que la gente cuida mucho la energía afuera, porque es cara. Incluso en Estados Unidos, con una balanza energética superhabitaria, ellos tienen un combustible muy económico para el mundo. Pero así todo sube unos centavos si es un problema. O sea, Biden estuvo a punto de tener un problema durante su campaña electoral, que después se convirtió en otra cosa, porque si Israel atacaba uno de los centrales de distribución y refinamiento de energía en Irán, iba a hacer subir el precio del petróleo y eso le iba a hacer subir la nafta o el gas, como dicen en Estados Unidos, a los ciudadanos norteamericanos. Si la nafta sube en Estados Unidos, es un problema para el gobernante, para el que viene y para el que se va. Si tenés que viene una empresa internacional y te dice, llegó el momento de invertir en Argentina, ¿vos qué le dirías? Yo creo que Argentina está en este momento, en el contexto en el que está de moda en el mundo, que todo el mundo está mirando qué pasa con Argentina. Hoy, no sé si te habrá pasado a vos, pero si salís al exterior te preguntan, más que por meses, por mi ley. Es algo que es un fenómeno poco... Era poco probable de predecir y muy difícil de explicar, porque no entiendo demasiado por qué la gente se fanatizó tanto con un político, no así con un deportista, que eso es más entendible. Y lo que creo también es que estamos en el momento de inicio de ciclo. Entonces, si vos entras temprano a una inversión, probablemente tengas muchas más posibilidades de tener una ventaja en el futuro. Si vos entras tarde a la rueda, tu ventaja para sacar rentabilidad va a ser más chica, porque ya hubo recuperación de precios de los activos financieros, de los activos reales. Hoy una compañía, un banco, una prepaga o una compañía de seguros en la Argentina, comparativamente con otra igual o parecida en la región, en un país como México, Brasil, Uruguay o Chile, es un tercio de su valor de mercado. Porque el riesgo argentino pesa tanto que hace que la compañía valuada en el mercado de capitales tenga un precio menor. Sí, ahora tenemos 800 riesgos países, pero tenemos 1500. Bueno, si vos entras en un momento en el que la compañía todavía no se apreció, vas a hacer un buen negocio. Porque cuando la quieras vender, si las cosas mejoran, vas a tener una recuperación de mercado. Es decir, vas a tener un markup sobre el precio de la acción que te va a hacer que la valuación sea mejor. Dicho esto, nadie sabe qué pasa en el futuro. Si mañana aparece un cisne negro en el planeta Tierra-universo Japón o en Asia o en Canadá, que nadie sabe, entonces, ¿qué puede pasar? Y las cosas en Argentina quizás no funcionen como se esperaban. Entonces, el que hizo la inversión temprana no tiene el éxito que esperaba. Dentro de una inversión uno se fija. Posibilidad de sacar la plata, que supuestamente va a estar en poco tiempo normalizado. Conflictividad gremial, que dentro de todo la van manejando. Y cuestiones que yo no sé, porque son problemas graves que no se les pasa mucha atención. Entre las respuestas del jefe de gabinete de esta semana, dijo que se habían ido aproximadamente un millón ochocientos mil argentinos que habían emigrado en la última década. Eso es gravísimo para un país. Debe ser lo más grave que ha ocurrido en Argentina en muchos años. Porque no es que se va cualquiera al exterior. No, no, se va gente que tiene recursos. O con cierto grado de poder encarar cosas. Sí, debe haber de todo. Lo que yo creo es que sí, las últimas décadas en Argentina le quitaron oportunidades a personas no solamente laborales, sino también de desarrollo familiar. No te olvides que hoy estamos hablando de economía, pero lo que está pasando también en la Argentina, sobre todo en el interior como en Rosario, es la baja del nivel de mortalidad por crimen. Y eso expulsó mucha gente, no solamente de esa ciudad, sino de muchos, del conurbano bonaerense, de ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires. No sé cómo estará San Juan la seguridad o la inseguridad, pero Ciudad de Buenos Aires era grave también. Y todo eso se fue reduciendo. Entonces, mucha gente no solamente se cansó de no tener oportunidades económicas, también se cansó de vivir mal, de tener problemas domésticos todos los días. Y la economía no es el único motivo. Exacto. No te olvides que, por ejemplo, hasta hace ocho meses en Buenos Aires vos no podías transitar libremente por la calle porque todos los días había un gremio que cortaba la calle. Y eso es calidad de vida. Entonces hubo mucha gente que mucho antes de que ganara mi ley se fue, pensando en que iba a tener una oportunidad que no iba a poder tener acá. Bueno, es posible que algunas de esas personas vuelvan, otras que ya se instalaron y se queden allá. Nadie sabe qué va a pasar. Lo cierto es que eso te da seguridad. Es una economía de un país y un daño. Terrible. También así como se fueron, vinieron muchos inmigrantes que, a diferencia de otros países, pueden hacer rápidamente los papeles. Un venezolano que se radica en Argentina en un mes tiene DNI argentino, si lo pide. Tiene facilidad para poder ingresar y tener los papeles al día. Está pasando con ucranianos, está pasando con rusos, bueno, con venezolanos y algunos otros países de la región. Si hay voluntad de creer o hay esperanza de que la situación económica va a mejorar, probablemente venga gente, no solamente argentinos que se fueron, sino también otros. Yo no creo que tengamos un problema poblacional. Lo que creo es que tenemos un problema o tuvimos mucho tiempo un problema de confianza y ahora hay que ver qué pasa con lo que está ocurriendo en este momento, que parece que es bonanza pero tiene que durar más tiempo para que esto tenga un cambio profundo. Por último, las empresas tienen que acostumbrarse a una economía con márgenes muchísimo más acotados siendo más eficientes. Sí, yo creo que... La inflación te permite beneficiar... la inflación te permite mentir en los balances, es clave. También es cierto que la inflación te genera muchos problemas presupuestarios. Una empresa, vos le preguntás a cualquier empresa de cualquier sector y te va a decir que con una inflación de un dígito es manejable, con una inflación de dos dígitos es complicado, con una de tres como cerramos el 23, es muy difícil, no solo porque vos tenés que... Ni siquiera sabés cómo te fue este año. Claro. Y vos decís, no sé... Porque nominalmente lo ves... Lo sabés. Exacto. Entonces, para una empresa la inflación, las empresas se acostumbraron a la inflación, pero no es una buena noticia tener inflación en una economía en la que tienen que trabajar. Por otro lado, también es cierto que la economía argentina va a tener un nivel de consumo para mi gusto menor. ¿Por qué? Porque se va a acomodar todo a la realidad. Con una inflación alta, el consumo... ¿Vos sabías que las mediciones de consumo en periodos de inflación alto en cualquier lugar del mundo te da que se duplica el consumo? ¿Por qué? Porque si vos crees... Exacto. Si vos pensás que el precio de esta copa va a ser más caro mañana que hoy, la compró hoy, pon las dudas. No sé si la necesito, pero hoy está más barata. Si yo hoy creo que la copa esta va a estar más barata mañana, hoy espero, porque si esta no se rompió no voy a necesitar una nueva mañana. Entonces, el dinero que no gasto hoy en la copa de mañana la ahorro y probablemente la invierta. Eso es un poco... Al no haber inflación vos podés empezar a comparar precios. Exacto. Con lo cual, esto de que si no sos eficiente se va a notar. Exactamente. Eso por un lado. Por otro lado, el ahorro de la gente y el ahorro de las empresas, pymes sobre todo, porque las grandes ahorran, invierten inmediatamente o giran... En este momento no lo pueden hacer con tanta libertad, pero hay mecanismos por los cuales pueden girar de diendos afuera. El ahorro te permite a vos también generar inversiones y las inversiones generan el círculo virtuoso. Y esta generación de ahorro para invertir hace que aparezca el crédito. Y entonces, hoy empresas pymes que no se podían fonder afuera o personas físicas que no tenían la posibilidad de tener crédito, hoy lo van a tener y probablemente en el futuro tengan más. Entonces, eso pasa... Hace dos cosas. El crédito hubo. Exacto. Hay una movilidad social, hay una transparencia del sistema bancario, hay más gente que está más interesada en no evitar pagar impuestos para poder traer beneficios con el crédito y además, hay como un movimiento en el sector inmobiliario que se ve bastante. El crédito hubo ya superó los niveles del 2018-2019 de Mauricio Macri que fue uno de los que lo reimpulsó después de mucho tiempo. Entonces, eso está traccionando no solamente la compra de propiedades usadas sino también ahora va a empezar a hacerlo con las propiedades en boca de pozo, las nuevas. Y eso puede generar nuevos proyectos, nuevas inversiones en distintos lugares del país. Sí, el crédito hubo significa que vos crees que la inflación va a ser menor que lo que te va a aumentar tu salario. Exacto. Hay gente que se arriesga a pesar de no saber eso y hay gente que espera a ver cómo sigue el proceso de desinflación. Es posible que esto continúe porque el único objetivo que tiene el gobierno de máxima es ese. Entonces, no creo que suelten la reducción del gasto para poder tener un equilibrio fiscal y eso permite que la inflación sea baja. Pero si cambia el gobierno en cuatro años no sabemos qué va a pasar. Muchas gracias, un gusto. Un placer. Gracias, Juanca. 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 Gracias, Juanca.